Nicaragua, 3 de abril de 2023. Los otros rehenes de Ortega despojados de su patria. En Nicaragua, el terror continúa. Los 222 liberados por el régimen denuncian ante la Organización de Estados Americanos que siguen sufriendo la represión de la dictadura. Tamara Dávila, uno de los 222 desterrados a Estados Unidos y madre de una niña de seis años. La activista de 42 años sometía a aislamiento durante 606 días en una celda de la siniestra cárcel del chipote. Expuso los horrores de la dictadura en nombre de todos sus compañeros. Y lo que dijo en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos ya forma parte de la historia política del organismo panamericano. Durante 22 meses, Dávila habló con las arañas y los pájaros para no volverse loca en el aislamiento en el chipote. Crueldad que se empleaba especialmente contra las madres, que como Tamara no podían ver a sus hijos. Esos error continúa. Denunció Dávila casi dos meses después de ser escarcelada. Tengo 48 días en libertad, pero aún no me reencuentro con mi niña, que toda la noche reza junto a su abuela pidiendo que le entreguen el papelito para poder viajar y reencontrarse conmigo y para nunca más volverse a separar de mí. Precisó Dávila con emoción. Una sola voz con palabras de muchos. Aquellos que el 9 de febrero sí fueron escarcelados, pero a costa del destierro, de quedarse sin patria legal, de ser privados de sus derechos políticos. Desde entonces, a buena parte de los 222 les han despojado de sus bienes, como si se tratara de una nueva piñata del siglo XXI. Aquel proceso de expropiación de la cúpula sandinista protagonizó antes de entregarle el poder a Violeta Chamorro.